Ojo cuidado porque se me ha olvidado durante este vídeo hablar de bastantes cosas que me parecen muy interesantes Que son las que os voy a enseñar a continuación, ¿vale gente? Entre ellas, el Super Impact de Neji va a estar abierto todo el tiempo Se va a cerrar, por favor, señores de Blazing, que esto se mantenga siempre O sea, de verdad, insisto, esto ha pasado algunas veces Y no sé por qué no se mantiene siempre Y es que ya no solo el Super Impact de Neji, sino que el Super Impact de Asuma va a estar abierto todo el tiempo Además, el Impact de Edo Haku va a estar abierto todo el tiempo Por favor, permitidnos hacer esto en cada Super Impact No nos obliguéis a jugar en ciertas horas porque, insisto, hay gente que a lo mejor tiene ciertas horas para jugar Y que esas horas en particular en las que puede jugar no está abierto el Super Impact En particular, pues esta misión va a estar abierta durante estos 6 días, bueno 7, hasta el próximo mantenimiento Y no va a cerrarse, y es algo que me gusta porque, insisto, tengo que terminar de farmearlo Y me viene, obviamente, bastante, bastante bien Luego, otra cosa a tener en cuenta, con la celebración de los 27 millones de descargas Tenemos el Ninja Rank Boost habitual En el cual conseguimos por la mitad de estamina en cada misión Conseguimos también el 3x de experiencia en cada una de ellas Así que, insisto, aprovecha de esto para subir estamina Aprovecha de esto para farmear recursos Pero, sobre todo, también hay algo bastante interesante Que es esto de aquí, a pesar del otro banner Que ahora hablaré un poquito sobre él Porque es un banner que parece ser exclusivo De la versión global, pero que no es nada importante Tenemos esta Big Boost Campaign En el cual, bueno, tenemos Huge Access asegurado Mínimo Huge Access Con gran probabilidad de Super Success Ya sabéis cómo funciona esto Y aparte de eso, los personajes van a conseguir El triple de experiencia durante las misiones ¿Esto qué quiere decir? Que para farmear los típicos personajes de Blazing Perdón, de Blazing Festival De 5K League durante los Ninja Roads Nos va a venir increíblemente bien Y es que, bueno, recordad que la forma más conservadora De farmear estos personajes de 5K League Es meterlos en tus equipos del Ninja Road De los equipos sobrantes del Ninja Road Y que vayan subiendo nivel poco a poco Sabéis que este proceso es lento Pero ahora, esa experiencia que ganan con cada Ninja Road Se ha triplicado Así que es un muy buen momento Para darles, para pasarte el Ninja Road 15 millones de veces Y entrenar a tus personajes Sin hacer gasto de esos ítems tan valiosos Que son los Ramen de la 5K League Que, ojo, también es un muy buen momento para gastarlos Porque, como os mencionaba Ahora, sí o sí, vas a tener o Huge Success O Super Success en los entrenamientos Con lo cual vas a necesitar muchísimos menos Ramens Para entrenar a tus personajes Y es algo que, insisto, se agradece muchísimo Y se nota muchísimo Además de eso, también tenemos La misión de... Todas las misiones de Ramen Todas las misiones de Scrolls abiertas Durante este periodo Que este periodo es hasta el 3 de Diciembre Es algo que está bastante, bastante bien Y aparte de eso Tenemos el Summon de Friends El Summon de los Friend Coins Boosteado Ya sabéis cómo funciona esto Aquí podemos conseguir Cosas como Pildoritas de Velocidad Cosas como Gamma Chance de los Gordos Y es algo que se agradece bastante Porque, normalmente, insisto Los Friend Coins son bastante inútiles Así que, ahora podremos conseguir Mejores resultados de aquí Como veis, un montón de Gamma Chance Un montón de Ramen de 3 estrellas Que no suele aparecer en estos Summons Y aparte, los Summons están rebajados De 5.000 a 3.000 Esto es algo que, insisto Lo he dicho muchas veces Debería ser así siempre Pero, por desgracia, no lo es Y, bueno, es algo que Para conseguir recursos La verdad es que está muy, pero que muy bien Y, por otro lado Vamos a hablar del banner este Que a nadie le importa Da igual Lo dejaré para otro vídeo Porque, si no, el vídeo se va a hacer larguísimo Hablaré sobre este banner Que está por aquí Y hablaré sobre este banner En este vídeo No tiréis, ¿vale? Igualmente lo mencionaré Pero no tiréis Venga, disfrutad del vídeo Muy buena gente Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a este caso Un nuevo Novedades desde Japón Hoy, como cada martes Vamos a ver que cositas Van a llegar a la versión japonesa Que, posteriormente, llegarán Una semanita después A nuestra querida versión global Pero, aparte Como cada martes Pues también hay que hacer Un pequeño repaso De todas las cositas Que han entrado en la versión global Que teníamos que tener en cuenta De la semana anterior Que, obviamente Hay que darle un montonazo De caña Aparte de eso Esta semana es aún más importante Porque recordad Que han entrado Las misiones limitadas A las cuales luego Le vamos a echar un pequeño ojo En profundidad, vaya Porque quiero hablar Sobre todas ellas Las que hay Y, en particular Las que van a ver La semana que viene Porque van a haber nuevas Y sí que es cierto Que ha habido una noticia Que no me ha terminado de gustar Respecto a lo que ha salido En la versión japonesa A los de la versión global No nos afecta en nada Pero sí que es cierto Que me parece algo bastante sucio Personalmente Pero bueno Vamos a dejar esto a un lado Y vamos a empezar Con el Ninja Road Nuevo Ninja Road En el cual podremos conseguir Una acquisition stone completa 30 perlazas Una, bueno Otra acquisition stone completa Porque recordad Que conseguimos Una acquisition stone shard La primera vez que nos pasamos En Ninja Road Y podemos farmear Otras 5 shards En la tienda Del propio Ninja Road Así que, de nuevo Siempre, siempre, siempre Os recomendaré Farmear estas 5 acquisition stone shards Porque 100% Merece la pena Y aparte Este Ninja Road Tiene una peculiaridad No que sea algo interesante No que sea algo difícil Porque sinceramente No tengo ni idea De lo que aparece Dentro de este Ninja Road Sabéis que no consumo contenido de Blazing Así que no tengo ni idea De la versión japonesa Que es lo que traía este Ninja Road Pero lo importante Es que como habréis visto Pues tenemos que Este Ninja Road Tal y como el de la versión Japonesa Acaba en 20 días ¿Esto qué quiere decir? Pues que en 20 días Muy seguramente Vamos a tener una actualización En la cual Ambas versiones Se van a poner Al mismo nivel ¿Para qué? Imagino que para la celebración De Navidad Barra Año Nuevo Ya sabéis que para este tipo De celebraciones Ambas versiones Suelen juntarse Y bueno Dentro de 20 días Estaremos recién Entrado Diciembre Un poquito más adelante Casi llegando A mediados de Diciembre Así que tendremos Todo ese mes de celebraciones Ya sabéis Seguramente Un Dual Blazing Festival Un Dual Blazing Bass Más eventos Más celebraciones Más login bonus Etcétera Así que bastante nice Que obviamente Hay que mencionarlo Está el tema ahora mismo De los 27 millones de descargas La celebración Ya ha llegado Y perdón Que estoy en la versión Japonesa Ya ha llegado A la versión global Y aquí lo tenemos Tenemos ese login Del cual os mencionaba En el cual podemos conseguir Un motorazo de perlitas 22 Si no recuerdo mal En 21 días Que bueno Es poco más De una perla diaria Pero bueno Se agradece De nuevo insisto Esos tickets Para sumonear En el banner De Blazing Festival Por tickets Recordad que todos estos tickets Son totalmente gratuitos Excepto uno Que se puede comprar Que también podemos conseguir Una copia de forma gratuita Y bastantes cosas En particular Ese nuevo Kurama Que sirve para subir La suerte De nuestros personajes En cuanto sube la suerte Me preguntaréis En uno Guardadlo No sirve para nada No sé si en algún momento Se podrá farmear Este Este ítem De alguna forma Si se podrá comprar En la tienda Ninja Road Si se podrá comprar En la tienda PvP Yo creo que es el futuro De este tipo de ítem Pero bueno Lo han querido poner Como ítem exclusivo Ahora mismo en el login Que bueno Insisto Es que con los 5 que te dan Puedes subir 5 de suerte Con lo cual me parece irrisorio Insisto en que tiene que haber En algún momento En el que estos ítems Aparezcan en la tienda Para poder comprarlos Y así poder subir la suerte De los personajes Que vosotros queráis Que bueno Esto es algo Que ya os lo dije En alguna ocasión Que a mi me parece innecesario Si que es cierto Que es útil Es innecesario Porque quiero decir Tu no necesitas Que tus personajes Más poderosos Tengan 99 de suerte Pero si que es cierto Que si tienes que llevar Por ejemplo Pongamos en un equipo Heart Tengamos a Kaguya Tenemos a Obito Tenemos a Kakashi Susano Tenemos a Naruto Final Valley Y tenemos a Una carta más Que va a ser una carta Free to play Por ejemplo Gai Sensei Perdón Gai Sensei El Maito Dai Maito Dai Que es una cartaza increíble Pero obviamente No es Kaguya Entonces si tenemos a Kaguya Con 99 de suerte Ya no hace falta Meter a ese Maito Dai Que de nuevo Es bueno Pero quitando ese Maito Dai Podemos poner una carta De Summon más potente Porque hay que reconocer Que obviamente De las cartas de Summon Son más potentes Son más potentes Perdón Pues mejor que mejor Pero de nuevo De momento Con estos 5 Kuramas No va a servir Absolutamente nada Pero insisto En que se podrán farmear Más adelante 100% seguro Así que hasta aquí El tema Ninja Road Hemos hablado también Del login Y recordad Que están los nuevos eventos En particular Recordad que sigue El evento Super Impact De Neji Y que ha entrado El evento Super Impact De Asuma Que tal y como me esperaba Durante la semana Que viene la versión japonesa Como veremos dentro de muy poquito Hay otro Super Impact Con el cual tendremos Otras misiones En las cuales podremos Farmear más tickets Y no sé si alguna Acquisition está un Shard No, de hecho Acquisition está un Shard Y más tickets Lo cual es de nuevo Perfecto Me parece muy pero que muy nice Aparte de eso El resto de eventos No son importantes Ya sabéis En Merchants y Missions A pesar de que Kurotsuchi me parece decente Que Iruka me parece decente Pues bueno Que Haku realmente me parece decente Os recomiendo farmear Sobre todo Los Super Impacts Si no habéis terminado Neji Si no habéis terminado Asuma Y aparte de eso El evento De las bandanitas Insisto Muy 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 importante Recordad que estas bandanitas Que conseguimos aquí Las podemos canjear En la tienda Y que podemos comprar Un total de 4 Acquisition está un Shards Un cristal de Limit Break De personajes Blazing Festival y Blazing Bass Todos los tickets Que estéis viendo por aquí 10 dorados Y 25 de plata Y aparte de eso El personaje Que en esta ocasión es Isui Recordad que supuestamente Va a salir un personaje más Que en teoría Va a ser Sakumo Hatake Así que nada No tengo mucho más que decir De la versión global Me marcaré Un pedazo de vídeo De tickets de Summon Los farmearé Todos los que se puedan farmear Y los gastaré Pero que es lo que pasa Ahora si que si Nos pasamos con la versión global Porque lo estaréis viendo por ahí Que hay un banner nuevo En el cual estaréis diciendo Que es eso Que hace Que está ocurriendo Pues si Han hecho algo En cierto modo Que si ya teníamos un banner De tickets De Blazing Festival Sería un poco feo No ponérselo A los Un banner de tickets De los personajes De Blazing Bass Pero insisto En que me parece Que me parece una jugada Uf Maravilloso Que me parece una jugada Un poco sucia Teniendo en cuenta Que bueno Puedes esperarlo Puedes no esperarlo Pero al mismo tiempo Yo creo que deberías avisarlo Por lo menos Y es que como sabréis Teníamos ya Durante la semana pasada Este banner De personajes De Blazing Festival Con los tickets Y ahora han sacado Este banner Con los personajes De Blazing Bass Si os fijáis En la lista de personajes Están todos Absolutamente todos Los Blazing Bass Excepto Kabuto Y obviamente Excepto el nuevo Tobiraba Del que lo veremos Dentro de muy muy poquito Pero insisto Que es lo que pasa Que me parece bastante mal Que las personas De la versión japonesa Que no sabían esto Y que ya hayan tirado Sus tickets Ahora no tengan opción A decidir Si tirar en un banner O en otro Y de nuevo Insisto Espero Que todos los que hayáis Farmeado ya vuestros tickets No los hayáis tirado Si es que teníais intención De tirar al banner De Blazing Bass O si os interesa más Tirar a un banner De Blazing Bass En este banner Están cartazas Tan increíbles Como sabéis Ese Naruto Final Valley V2 Ese Sasuke Final Valley V2 Y ciertas otras cartas Que son muy útiles Pero sobre todo Ese Naruto Y ese Sasuke Que a pesar de que No aparezcan en la portada Os lo aseguro Si queréis poneros a A mirar los kanjis Por ahí Este Esta primera carta Heart Y esta primera carta Body Son Naruto y Sasuke Respectivamente Y obviamente Pues son dos cartas Que hay que tener Si o si Así que Nada De nuevo Insisto que Me parece una jugada Muy fea Porque para la gente Que estaba jugando En JP Y que haya farmeado Todos los tickets Y los haya tirado En este banner Cuando igual Le interesaba más Un banner de Blazing Bass Pues no me parece bien Pero bueno Para la gente La versión global No nos influye Al menos para los que Os hayáis esperado El vídeo Para tirar los tickets Para decir Si tirar los tickets En el de Blazing Festival De ahora O esperaros Al de Blazing Bass De la semana que viene Pero bueno Insisto en que Me molesta bastante No se si meterán También un banner Del estilo De este Del ticket De 5 estrellas Garantizado Porque no lo han metido De momento El banner de Blazing Festival Si que lo trajo Desde el primer momento Que teníamos El banner normal Con los tickets Plata y oro Y el banner Con el ticket verde Pero en De Blazing Bass Solo tenemos El banner Con los tickets De plata y oro Con lo cual No se si meterán Nada más Pero bueno Recordad que bueno Con estas misiones limitadas De las cuales Luego me meteré Porque habréis visto Que tengo un montón Completadas Porque he estado Completando absolutamente Todas Les echaremos un ojo Por encima Bueno todas no Faltan muchas Por completar Bueno muchas Unas pocas Por completar Pero lo tenía que grabar Ya porque si no No me daba tiempo Así que insisto En que hay Misiones nuevas No se hasta que punto Se renovarían O algo así Porque sinceramente Insisto Para la gente Que ya haya gastado Los tickets Me parece injusto Que no puedan tirar Más tickets Al banner De tickets De Blazing Bass Pero si que han metido Misiones nuevas En particular Esta de aquí Que sería la del nuevo Impact SS Que está activo Ahora mismo Que es el de Sasuke El impact De la semana pasada Que era el de Asuma Que está activo Ahora mismo En la versión global Si lo completas Una vez Y luego creo que son Diez veces Consigues Un Acquisition Y si no recuerdo mal Un ticket dorado De Summon Que equivale a un single En el banner Que tú quieras Actualmente Nosotros teníamos A la suma Insisto Y aquí Parece ser Que tenemos Esta nueva misión En la cual Vamos a poder Farmear Al Sasuke Y vamos a poder Conseguir También tickets Y recompensas En particular Esa Acquisition En Stone Shard Y ese ticket dorado Por farmear este evento Un total de Imagino Diez veces No sé si se tendrá Que farmear más Pero bueno De momento Las misiones que he visto Solo hay que farmearlas Diez veces Así que No tengo mucho más Que mencionar De la versión japonesa Porque durante esta semana Realmente tampoco hay Nada más interesante Más allá De esto Que es el banner nuevo El banner de Blazing Bus En el cual Tenemos Así que hay una cosita Muy importante Que os tengo que enseñar Pero bueno Espero no olvidarme Después de esto Es el banner de Blazing Bus Banner de Blazing Bus Con un nuevo Bravery Busteado Un nuevo bravery Como cabeza de cartel Que es este Tobirama Sinceramente No me ha llamado Muchísimo la atención Lo que viene a ser El arte de este Tobirama Pero me ha gustado Muchísimo Como es la carta Y la opción Que te da Y es que sabéis Que todos los que Lleváis jugando Relativamente poco tiempo Naruto Blazing O todos los que queréis Darle caña al PvP Os falta cierta carta Que es ese Minato Sinceramente Esta carta no desbanca Minato Ni muchísimo menos Pero es más rápido Esta carta es Un punto de velocidad Más rápida que Minato Si que es cierto Que necesita Todos los dupes Para serlo Pero me gusta Insisto Minato tiene algo muy bueno Que es que es una carta Totalmente exclusiva Que solo las personas Que jugaron La Five Kaga League En la cual lo regalaban Lo pueden tener Pero Insisto en que no Debería ser incontriable No debería ser el mejor Para siempre Y aquí tenemos una carta Que lo adelanta Lo va a superar No Minato es muy bueno Minato es un Permayutsu abuser Es muy bestia Pero Este por lo menos Puede hacer Que vayas antes Para golpear antes Y así Romperle la estrategia Al rival Que tenga ese Minatín Así que Una carta Más que interesante Le he echado un ojo Por encima Y me gusta Pero obviamente Tendremos su análisis De personajes Durante esta semanita Así que vamos a dejar Este Tobirama Por un lado Y vamos a hablar De más cositas Del PvP Os voy a dejar Por aquí La recompensa De la Five Kaga League Posterior Que vendrá La semana que viene En la versión japonesa Y que nosotros Tendremos que esperar Dos semanas Para que esté En la versión global Porque esta semana Ha empezado La Qualifier League En la versión Japonesa Que bueno Insisto En esta Five Kaga League Se siguen Sin poder repetir personajes Que es algo que agradezco Y aparte Los personajes de Bravery Corren 50 puntos más Me parece una auténtica locura Pero una auténtica locura Y recordad que bueno Si utilizáis al Tobirama Durante la Qualifier League Os clasificáis antes Durante la Five Kaga League Esto no pasa ¿Vale? O al menos No se consiguen más puntos Que es algo que se agradece Muchísimo Porque no me gustaría Que esto se convirtiese En un Pay to Win Aunque bueno Haría que la gente Utilizase este tipo de cartas En sus equipos Aunque no fuesen muy óptimas Pero insisto Los personajes de Bravery Van a tener más velocidad Y la recompensa De esta siguiente Five Kaga League Va a ser insisto Esa Jinatita Que no sé Si os lo puedo enseñar No sé si aparece por aquí Pero en fin Una auténtica preciosidad Es maravillosa Es muy bonita Pero bueno No sé por qué No sé por qué Están sacando Hasta el momento Estaban sacando cartas Muy importantes O personajes muy importantes Del universo de Naruto Ya sabéis Madara Pain Naruto Sasuke Kakashi Minato Itachi La última fue Tsunade Que a pesar de que Bueno No es muy importante La trama obviamente Quizá ya ha bajado Un poquito el nivel De poder De todos esos Todas esas bestias Que teníamos hasta el momento Ahí Pero es que ahora De repente Que salga Hinata Que rompa este ¿Cómo decirlo? Este Esta escalera De personajes Que estaban saliendo Realmente OP Pues bueno Me gusta Porque me gusta Porque insisto Sale Hinata De The Last Hinata De Boruto De Boruto no Hinata De The Last Y es una preciosidad Esa carta a mí Me encanta Pero No sé Prefería quizá un Hashirama antes Prefería quizá incluso Una Sakura antes He hecho de falta Que le dé un poco más De protagonismo a Sakura Quizá estén esperando Para el evento De fin de año No lo sé Pero personalmente Hubiese preferido esa Sakura Antes que esta Hinata A pesar de ello Obviamente la farmearé Es una Auténtica preciosidad De carta Insisto Y obviamente habrá Que darle caña A esa 5K League Para conseguirla Y además Como mecánica nueva Añadida Por lo visto Insisto Las traducciones que hay Pues no están del todo claras Pero según las traducciones Que han dado La gente de Twitter Los Likers Ya sabéis Nordax Santos Labs Y toda esta gente De verdad que se agradece muchísimo Su trabajo Según esta pantallita Que os voy a poner En la pantalla Vaya esta captura de pantalla Vamos a poder jugar Contra bots ¿Esto cuándo va a poder ser? Pues hay distintas teorías Hay teorías de que simplemente Cuando tú estés buscando partida Y te ponga No se ha encontrado un rival En tu área Es decir Esto a veces pasa De que tú buscas Y en particular en ese momento No encuentras la partida Pues hay teorías De que si por lo que sea No encuentras esa partida Te va a dar la opción De buscar A jugar contra un bot Pero también hay teorías De que esto Se va a poder hacer Cuando llegues A ti eres rango 10 Y estés jugando Solo contra ti Eres rango 10 Y quieras simplemente Practicar Entonces Tú vas a tener la opción De ponerte a buscar Partidas contra bots Que ojo Esos bots Como estaréis viendo En la pantalla Como estaréis viendo En el screenshot Son bastante interesantes Porque tienen equipos Bastante competitivos Ya lo habréis visto Ese bot Que os está enseñando En particular Tiene a Naruto Final Value V2 Tiene a Shikamaru O sea es un equipo Bastante Bastante competitivo Algunas otras cartas No lo son Y también algo que Aparentemente puede parecer O pasar desapercibido De esa captura de pantalla Es que hay un nuevo mapa En dicho mapa No hay ningún efecto De veneno No hay ningún efecto De chakra No hay absolutamente nada Con lo cual Pierde un poco de interés O pierde un poco De fiabilidad El hecho de que Sea un posible nuevo mapa Pero como veréis El background es distinto No es el típico background De las partidas de PvP ¿Esto es importante? No Realmente no es importante Pero tenemos Nuevo contenido Tenemos nuevos fondos Para jugar PvP Y es algo Que está bastante bien Imagino que quizá Puede haber Quizá nuevos mapas Pero esto es algo Que habrá que esperar Para confirmarlo Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Creo que no tengo Absolutamente nada más Que decir He hablado del Ninja Road He hablado del PvP He hablado de los eventos Ah Ah Vamos allá Vamos a hablar Se me olvida Lo más importante Vamos a hablar De las misiones limitadas Que las estaba dejando Para el final Y parece ser que Bueno Me iba a ir del vídeo Sin hablar de ellas Como os mencionaba Hay misiones De cuatro tipos Vamos a verlas todas Bueno de hecho De cinco diría yo Tenemos la primera Que sería Completar el Super Impact Vamos a ir de arriba a abajo Y luego ya Intentaremos clasificarlas Por así decir Que es completar El Super Impact De Asuma Un total de una vez El Impact SS Yo como tengo ya Shikamaru Pues es un Impact Que se me hace Muy muy facilito Lo he completado una vez Y he visto que se me ha desbloqueado Una misión más Sinceramente No sé si después de esta misión Hay más progreso Personalmente creo que no Y como habréis visto Pues por pasármelo una vez He conseguido O voy a conseguir Una Acquisition Stone Sharm Y por otro lado Por pasármelo diez veces Voy a conseguir Un ticket de Blazing Festival Para sumonear A ver si hay suerte Sale algún doradito Y sale un personaje De Blazing Festival Que estaría bastante bien Nos pasamos Con la siguiente quest La de las misiones Impact no nos interesa Luego estaría La de jugar The Fourth Raid Ninja War Que es el evento De las bandanas Un total de una vez Como veréis Yo solo lo he completado De hecho tres veces Y recordad Que hay que completarla Ochenta veces Para conseguir Ese ticket De cinco estrellas Garantizado De Blazing Festival Esta no me preocupa Es simplemente Progreso 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 Ir haciendo todos los días Y de hecho Como os habré dicho Al principio del vídeo Hoy en directo Vamos a estar farmeando A saco Este evento Así que Si os queréis pasar Estáis más que invitados O invitadas Que tenéis el enlace En la descripción Simplemente a charlar A farmear todos juntos Y hablar de estas novedades Del narutín Y de lo que queremos Que venga en el futuro Así que sin más Esta sería otra de las misiones Que obviamente Tiene su propio progreso Si nos ponemos por aquí Vemos que también Vamos a conseguir Más tickets de plata Vamos a conseguir Bastantes cosas Lo cual se agradece Bastante Y bueno Como os mencionaba Pues tiene progreso Hasta supuestamente Esas 80 veces No sé si luego hay más Pero el que más nos interesa Es ese progreso Hasta las 80 veces Luego tendríamos El progreso De las trial mission Como veis aquí Tenemos una trial mission 3 trial missions 5 trial missions Y 10 trial missions Tenemos un total De 2 acquisition Stone shards Por esas trial missions Y los tickets No os puedo decir Cuántos son Porque hasta que no Entra la misión Para completarlo No podemos saber Cuántos tickets son Pueden ser uno Pueden ser dos Es algo que no os puedo Confirmar Pero obviamente Hay que pasarse 10 trial missions Para completar Estas misiones Luego estaría Complete one enhance missions Que estas son Las de ramen Cuando completéis 10 de estas También completaréis Todo el proceso Después de esas 10 No hay ninguna más Y también con las awaken Que son las de scrolls Vais a tener que completar Los 10 veces Para completar Todo el progreso Como veréis Si bajamos un poquito más No tengo ya Más misiones De progreso De pasarme misiones De nans De trial O de awaken Con lo cual De esas Solo hay que hacerlo 10 veces Luego tendríamos aquí Insisto El progreso Del ninja war El progreso Del ninja road Que aún no lo he hecho Insisto Aún tengo que hacerlo E imagino Que tendremos Más progreso En este ninja road Que tendremos quizá Incluso alguna Que si tienes todo Un shark Extra Alguna ticket dorado Algo por el estilo Pero es algo Que no os puedo confirmar Porque aún no he empezado A farmearlo Pero como veréis Aquí lo que me falta Es completar el ninja road No sé cuántas A veces habrá que completarlo Para hacer el progreso Completo Quizá las 10 Como en el resto de eventos Aunque no es un evento Equiparable a esos Pero bueno Y luego el super impact Que como os mencionaba Esta semana Tenemos el super impact De Asuma Para completar misiones Y conseguir tickets Y la semana que viene Lo tendremos que hacer Con el impact Con el super impact De Sasuke E imagino Que la semana siguiente Lo tendremos que hacer Con el siguiente super impact Que cual será No lo sé Tendría que mirarlo Y si por lo que sea Me acuerdo de mirarlo Os lo dejaré por aquí Así que Ahora sí que sí Lo que voy a hacer Va a ser completar Todas estas misiones Que tengo hasta el momento No son todas Pero de momento Las que tengo completadas Me van a dar un total de ¿Os imagináis que me crashea el juego? Me ha crasheado Ahí está Tenemos 15 tickets Silver Un cristal de Demi Drake Y 8 acquisition Stone Shards Eh Ni tan mal Bastante contento Con el resultado De estas misioncitas Y aún así Obviamente aún me quedan Muchísimas más que farmear Sinceramente Las de Asuma y las de Neji Me molestan Me incomodan ahí Pero bueno Bastante contento Con el farmeo Que he hecho esta mañana Y de momento Pues me queda Farmear bastante más Como veis Hay misiones Que nos estaban dando Tickets de 2 en 2 Así que es importante Tenerlo en cuenta Recordad que estos tickets Los podéis gastar En este banner de Blazing Festival O podéis esperaros Al banner de Blazing Bass Que aparecerá La semana que viene Que es el que estáis viendo Rotando todo el rato Por ahí Así que nada Eso ya es decisión vuestra Yo me esperaré Para tirarlos todos En un ticket En un vídeo De sumos de tickets Y nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Recordad que voy a estar En directo farmeando El evento de las bandanitas Así que si os queréis Pasar a ayudar Si os queréis pasar a saludar Si os queréis pasar a charlar Estáis más que invitados E invitadas Así que nos vemos En el directito Hasta luego ¡Gracias!